Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un día más al Magazine Soy Sevilla. Hoy tenemos un programa muy especial. Hablaremos además de sabor, cultura y música, hablaremos también de la mujer. Como un día para reivindicar y seguir luchando por la igualdad. Pero antes de nada repasamos todo lo que traemos para esta noche. Esta noche nos visitan los concursantes de Operación Triunfo, Alex Márquez y Kiara López, para hablarnos de sus últimos proyectos y de todos los detalles sobre la experiencia en la academia. Hablaremos además con Paula sobre su libro Historias para vivir, un viaje hacia la locura, una historia de superación y valentía. Nos visita además la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, para hablar sobre este día tan especial como es el 8 de marzo y el papel que juega el Instituto. Asimismo la secretaria sindical de UGT Sevilla, María Iglesias, nos acompaña para hablar del papel del sindicato y de este Día de la Mujer. Además y en tiempos de cuaresma hablamos de la Semana Santa, Gozo, Misterio y Nostalgia, un teatro de la mano del director David Fernández sobre las emociones de esta festividad. Comenzamos el programa de esta noche porque ya va quedando muy poquito para Semana Santa, que si no me equivoco el día 24 ya es domingo de Ramón y para ya un poco ya empezar las ganas, hoy traemos Semana Santa, Gozo, Misterio y Nostalgia con su director David Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, háblanos un poco de esta obra pionera, si no me equivoco. Sí, pionera porque es una obra de teatro cuyo tema es la Semana Santa de Sevilla. No es una obra de teatro sobre Jesucristo, sobre la historia evangélica ni nada de esto. Es una obra de teatro sobre la fiesta, sobre la emoción que provoca, sobre lo que sentimos los sevillanos y los que no son sevillanos, con esta celebración que dentro de muy poco va a ocurrir en las calles de Sevilla. Y en ese sentido sí es pionera, es una pieza teatral que por primera vez creo, o por lo menos eso intuyo, toca el tema de la Semana Santa como tema, no como estética ni como otras cosas. Claro, no es la vida que estamos acostumbrados a la vida de Jesucristo, como pasa por eso, sino también la emoción de cómo cada persona vive la Semana Santa. Claro, es justo eso. La obra va de eso, de cómo las personas sienten la emoción por la Semana Santa de una manera, de otra y en determinados distintos momentos de su vida. En unos momentos la disfrutan, en otros momentos tienen dudas y en otros momentos sienten la nostalgia de haberla perdido. Totalmente, porque en la Semana Santa se viven de todas las emociones posibles. Nos alegramos, hay unas veces que nos sale la lacrimilla, nos emocionamos, recordamos. O sea, es como todas esas emociones se quieren plasmar en la obra. Sí. La Semana Santa es un poco como la vida. En una semana está comprendida toda una vida, ¿no? Y eso es lo que la obra quiere reflejar, los distintos momentos y las distintas situaciones que a través de la emoción, del recuerdo, de la ensoñación, provoca la Semana Santa en determinadas personas. En este caso, en concreto, pues en el protagonista de la obra, que es sobre el que centramos la historia. ¿Y cómo surge la idea de querer plasmar esa emoción de la Semana Santa? Pues mira, surge porque yo, desde que tengo uso de razón, y tengo 54 años ahora mismo, para mí ha habido dos constantes en mi vida, la Semana Santa y el teatro. Desde, prácticamente diría desde que nací. Siempre pensé en mi cabeza que algún día iba a hacer un espectáculo, he hecho espectáculos sobre muchas cosas, pero nunca había hecho un espectáculo sobre la Semana Santa. Hasta ahora que me he sentido preparado, o que, bueno, hasta ahora, hasta hace un año y medio más o menos, que sentí que era el momento de hacerlo. Y empecé a llamar gente a mi alrededor para que afrontáramos este proyecto con ilusión. Pero para aquellos que no se consideran cofrades, que no entienden todavía esa emoción de Semana Santa, ¿qué pueden encontrar en esta obra? Pues mira, el otro día me lo preguntaba una persona y yo le decía, quizás entender mejor a los cofrades. Entender de dónde viene esa emoción que hace que muchísimas personas cambien su vida durante una semana, que hagan un paréntesis en su existencia, que hagan cosas que normalmente no hacen. Incluso gente que vive alejada del centro y que casi durante todo un año no lo pisa y que durante esos días está ahí ocupando un espacio que habitualmente no ocupa. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué alguien que incluso no es creyente llora o se emociona? Me parece que puede servir esta obra en su humildad. Quiero decir, no queremos ser tampoco los únicos que expliquemos las cosas, pero en la pequeña granito de arena que podamos poner para que las personas que esto no lo viven cerca o no lo entienden puedan acercarse a comprenderlo desde otro punto de vista. Además es muy curioso, pero como podemos ver las imágenes, no hay imágenes, no hay elementos profesionales. ¿Qué podemos ver? Podemos ver teatro. El teatro básicamente son personajes que tienen una historia, que tienen un conflicto y que a partir de ese conflicto, que evidentemente en este caso está en torno a la Semana Santa, desarrollan sus emociones. No creo que haga falta, además sería absurdo, intentar competir desde una producción teatral con grandes espectáculos que ha habido en Sevilla, con audiovisuales, cosas musicales al respecto de la Semana Santa o con la misma Semana Santa, que es un grandísimo espectáculo en la calle. Nosotros hemos sido muy austeros. Hemos ido a la esencia, a la esencia de la historia, a la esencia de la historia de los personajes y sobre todo a un elemento fundamental y que en Sevilla sabemos mucho de eso, que es la palabra. En Sevilla estamos acostumbrados a que una semana antes del Domingo de Ramos nos cuenten la Semana Santa y nos emocionen para la Semana Santa solo con una persona hablando en un micrófono, que es el pregón de la Semana Santa. Y la mayoría de la gente ni siquiera lo ha visto nunca en un teatro, lo ha escuchado por la radio o lo ha visto por la televisión. O sea, que se puede. En Sevilla sabemos muchísimo. Y un pregón puede despertar emociones fortísimas. Bueno, pues a lo mejor esto es como un pregón a cuatro voces o a cinco. Estás muy bien esa idea. Porque acabáis de estrenarla y estáis hasta el día 17. Sí, hasta la tarde del pregón, justamente. Ya habéis cogido esa fecha para finalizar, pero ¿dónde os podemos ver? Bueno, las funciones son en el Teatro La Fundición, en la Casa de la Moneda, en la Puerta Jerez, y estamos allí jueves, viernes y sábado a las ocho de la tarde y los domingos a las siete. Bueno, pues la entrada en la taquilla del teatro o en la página web del teatro La Fundición. Estoy segura de que cada persona que vaya a ver esta obra y termine de verla esté deseando de salir a la calle y verse una hermandad en la calle, estoy segura. Esperemos que la lluvia lo permita. Esperemos, pero que llueva mucho, que ahora sí mucha falta, pero que también perdone esos días. Esos días, sí. David, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por regalarnos esta obra pionera y de transmitir todas esas emociones que transmite la Semana Santa, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros seguimos con el programa de esta noche, pero antes ya sabemos que ya va llegando la hora de cenar. Y a Alberto Romero, nuestro compañero, le encanta ir por los bares y restaurantes de Sevilla a ver ahora en nuestra sección Soy Sabor, que nos depara. Muy buenas, Laura. Hemos venido una vez más al barrio de Leópolis y a un sitio que dicen siempre que la tercera vez es la vencida. Pues para nosotros la primera lo fue, la segunda también y en esta tercera pues hemos vuelto a la pitarra. Un sitio que hace muchos platos muy diversos y que la gente siempre vuelve y vuelve y vuelve. La primera vez vinimos para ver cómo se hacían los chicharrones, de una forma muy especial, de una forma en la que se conservaran y sobre todo que llegara al plato, que llegara a nuestra casa de una forma que uno quiera probarlos siempre, siempre que los vea. La segunda vez, y me acuerdo perfectamente porque vine también con Sergio para probarlo, probamos el cachopo de aquí, con un plato que llevaba también huevo frito, patatas y que me han chivado desde aquí de la pitarra, que es uno de los que más piden. Y esta vez vamos a atrevernos con un plato diferente, con un plato en el que más que el producto final que le llega a cualquiera que llegue a la pitarra, nos interesa la elaboración. Vamos a hablar de las papas con chocos, además así en Andaluz, que hace poco ha sido el Día de Andalucía. Vamos ahora a acercarnos porque esta cocina siempre, siempre tiene cositas que guardar y de hecho, ahora mismo estamos viendo aquí lo que vimos la primera vez, esos chicharrones que de hecho estaba por aquí uno de los cocineros, uno de los que trabajan porque la pitarra día a día salga y sea lo que es. Tenemos por aquí a Mario Flores, cocinero. No te voy a dar la mano porque en cocina tenemos que mantener la higiene, pero eso sí, muy buenas Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, la verdad. Con muchas cosas queremos siempre venir para ver cómo trabajáis y sobre todo hoy nos vamos a centrar en algo muy especial, que no es el producto que le llega a la gente, sino la elaboración, los trabajos que tenéis que hacer en cocina para que cuando el cliente llegue a la pitarra se encuentre el producto que desea. Nos vamos a acercar por aquí porque como están viendo en su pantalla, como pueden observar, tenemos por aquí patatas, también tenemos chocos, no hay que ser un genio Mario para... Para identificar el producto, patatas, chocos, una receta muy sencilla, muy andaluza, pero esta tiene un toque de Cádiz. Sí, tiene un toque gaditano, un toque de la tacita de plata y pese a estar en el barrio de Leópolis, en Sevilla, pues evidentemente hay que darle ese toque, ese toque gaditano para que sepa, para que sepa bien. Cambiar un poco el plato, un poco diferente, que a la gente le gusta también cambiar. Como le digo, es un plato muy sencillo, pero que le gusta mucho a la gente, viene mucho también a comer eso, como el cachopo, los chicharrones, todos los platos de aquí tienen una muy buena salida porque están muy ricos, muy buenos elaborados, con cariño. Aquí vamos a echar el choco a la olla. Espérate, porque ahora mismo me aparto para que pueda aparecer en imagen. Y lo que te voy a preguntar, ahora que estás echando precisamente los chocos a la olla y que de alguna forma estamos viendo cómo se hace este plato típico en la pitarra, Mario, te quería preguntar, mira, de hecho estamos viendo ahora mismo, esto ahora mismo es como el secreto, la fórmula mágica, te quería preguntar qué es lo que lleva esta receta, más allá, por supuesto, de las patatas y del choco. Por ejemplo, ¿qué condimentos lleva este plato? Es una receta muy sencilla, las papas, el choco, se hace un sofrito con pimentón, cebolla, tomate, ajo y luego pues eso, se le da un toque también diferente para el secreto, el secreto de las recetas para que quede con ese toque diferente y a la gente le gusta bastante. Un plato que sale mucho, un plato que le gusta mucho a la gente aquí. Entonces, se hace el sofrito, luego se echa el choco, agua, las patatas y ya sale un plato súper bueno. Es súper sencillo de hacer. Yo te tengo que reconocer una cosa, Mario, es que, y lo reconozco también a todos los que nos están viendo ahora mismo en el Soy Sevilla, que soy muy impaciente. Me pasa en el trabajo, me pasa con mis amigos, me pasa en la cocina. Y es que yo ahora mismo no sabría, no sabría decirte cuánto tiempo se puede tardar en hacer un plato como es este guiso, vamos a decir que es un guiso, de las papas con choco. No sé si nos puedes decir más o menos el tiempo de elaboración de este plato. El tiempo de elaboración más o menos de esta olla, eso depende de la cantidad, pero una media hora sería la elaboración de unas papas de este estilo. Vamos, que si lo hiciera yo en mi casa me daría tiempo a verme un episodio y una serie, mientras que estoy condimentando y demás. Lo que le va a quitar tiempo, las papas, el choco, el sofrito, lo montan en el fogón y lo dejan ahí ya a la media hora y está solo. O sea que puede hacer otras cosas ahí. Bueno, hoy hemos descubierto este plato, ya es el tercero que descubrimos, pero para terminar este ratito que hemos pasado dentro de las fogones, dentro de la cocina de la pitarra, te voy a meter un pequeño aprieto. Uno, no es ningún aprieto, porque Mario siempre sale de todas. Quiero que me recomiendes algún otro plato que salga mucho en esta cocina y que, bueno, que quién sabe si será el próximo reportaje aquí en Heliópolis. ¿Algún otro plato? Menciónme dos. Aquí la verdad todos los platos tienen muy buena salida. Todos están muy bien elaborados, son muy ricos. Tenemos la carrillada que está muy bien, la cola de toro. De eso se hacen los arroces melosos, melosos de carrillada, melosos de cola de toro, que salen mucho. Tenemos arroces también de perdiz, arroz de marinero, vamos, todo tiene muy buena afluencia. Esto los fines de semana se llena horroroso y todos los platos salen fantásticamente. Y la gente queda contenta, que están muy ricos. Lo más importante, lo segundo, que la gente se vaya con una sonrisa. Pues Mario, insisto, no te doy la mano porque la higiene es lo primero, la cocina, pero sí te agradezco muchísimo el trato y sobre todo que siempre que llegamos a esta cocina nos recibes con una sonrisa, que eso también es muy importante en tu trabajo y en cualquiera. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú quieres un chicharrón? ¿Estás loco por comerse un chicharrón? Lo vamos a probar, lo vamos a probar. De hecho, mira, lo vamos a probar a terminar esto. Lo voy a coger con cuidado. Y te he cogido uno muy... Esto está feo, pero me voy a atracantar con el chicharrón. Esto va a quedar en las redes sociales, Laura, que tanto promocionamos. Está buenísimo. Yo sé que está feo, hablado con la boca llena, pero está muy bueno. Nos vemos. Chicos, yo me quedo por aquí con Mario. Mañana, como lo hemos dicho en Sumario, como lo hemos dicho durante el programa, celebramos el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Un día para celebrar, para recordar todos esos logros que hemos conseguido en el tema de la igualdad, en el tema de la igualdad de los derechos de la mujer, pero también para seguir reivindicando todo ese trabajo que nos queda por hacer. Y por eso hoy tenemos el placer de acompañarnos en la mesa de hoy la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Igualmente, el placer creo que es nuestro mañana, Día de la Mujer, 8 de marzo, para seguir también reivindicando, como hemos dicho, todo lo que nos queda por hacer, pero también para celebrar, ¿no? Día de celebración. Sí, efectivamente, el 8 de marzo es un día de celebración. Celebramos el Día de las Mujeres. Nosotros nos gusta llamarlo el Día de las Mujeres, en concreto de las mujeres andaluzas, porque es un día donde tenemos mucho, mucho que celebrar. Los avances han sido muy importantes en los últimos años, aunque queda también muchísimo camino por recorrer. Y también nos sirve este mes, que nos gusta ya no este día ni esta semana, sino este mes, porque al fin y al cabo son todos los días del año también, bueno, pues reivindicar lo que nos queda por recorrer, el camino que nos queda por recorrer para alcanzar la igualdad real. Realmente un día que, bueno, que es lo que tú mismo dices, no debería de ser un día, debería de ser todos, pero ya como que ampliamos de que el mes de marzo, en vez de marzo un mes de reivindicación, un mes de celebración, un mes de recordar todos esos logros que hemos ido avanzando. Además que impulsáis la campaña Mujeres por Bandera, con este precioso vídeo que estamos ahora mismo viendo en pantalla, bueno, ¿qué reivindicáis con este mensaje, con este vídeo? Son varias cosas, ¿no? En principio el lema por sí mismo, ¿no? Orgullosas de nuestras mujeres andaluzas, no mujeres por bandera, mujeres al frente siempre, durante toda la historia, a veces con derechos que no existían, por eso al principio de la campaña se dice todo lo que hemos logrado, como el derecho al voto, que no hace tanto, que las mujeres no podían votar, se lo contamos a nuestros niños y a nuestras niñas y les choca, que hubiera diferenciación, ¿no? Y en la campaña, pues, todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos conseguido, las mujeres podemos decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra forma de vestir, sobre nuestra forma de actuar, sobre nuestra forma de querer y todo lo que nos queda por alcanzar, que ya te digo que la igualdad es legal, pero desgraciadamente no es real. Cómo es, cómo es, que hay que recalcar que las mujeres ya tenemos ese poder, ¿no? De decidir, o sea, que cómo es de decirlo, porque hubo un momento en el que no podíamos votar, no podíamos decidir por nosotras mismas. No podíamos ni abrir una cuenta, yo siempre lo cuento como anécdota, por eso, porque a las niñas y a los niños es como que se les cambia la cara cuando hemos tenido algún contacto de cole, de hablar con ellos y tal, y decirles que las mujeres, si no tenían permiso de sus maridos, no podían abrir una cuenta en el banco. Claro, se quedan como diciendo, ¿me estás contando? O sea, que hemos avanzado muchísimo y suena tremendo, pero hay que mirar hacia atrás para mirar hacia adelante, ¿no? Eso es lo importante, saber todo lo que hemos recorrido, todo lo que nos falta por recorrer, pero que gracias a todo, me repito, todo lo que hemos recorrido, estamos donde estamos. Efectivamente. ¿Qué papel juega el Instituto de la Mujer con todas las mujeres que recibe día a día? Bueno, por el Instituto de la Mujer es fundamental, ahora mismo en Andalucía funciona desde, fundamentalmente, dos pilares básicos, ¿no? En primer lugar, tenemos que responderle en el minuto uno y creo que lo hacemos a todas las mujeres víctimas de violencia sexual o de violencia de género. Entonces, estamos ahí para atenderlas y activar nuestros protocolos en cuanto se produce el caso en ese momento y en el tiempo, porque prestamos atención psicológica, porque prestamos atención jurídica, hay grupos de terapia, hay los centros municipales de información a las mujeres, los cuales también subvencionamos con las administraciones locales, están también para atender a las mujeres y, bueno, para también, Instituto Andaluz de las Mujeres, para ayudarlas en todos los sentidos, ¿no? Esa puede ser alguna de todas las herramientas que vosotros ofrecéis para ir poco a poco eliminando esa desigualdad social que encontramos día a día. Eso es. Cuando me dicen, alguna vez que me han preguntado por qué existe el Instituto Andaluz de la Mujer y no existe el Instituto Andaluz del Hombre, la típica pregunta, bueno, pues, es que es lógico, porque efectivamente sigue existiendo una brecha asarial, sigue existiendo unos techos de cristal donde el porcentaje de mujeres en cargos directivos no alcanza el 50%, aunque hemos avanzado, en Andalucía en concreto, esto es muy orgullosa de que podemos decir que es la segunda comunidad autónoma en tener mayor número de mujeres en cargos directivos. Así que es un paso importante, pero es cierto que todavía nos quedan muchos. Con lo cual, hasta que alcancemos esa igualdad real, creo que es fundamental trabajar en este sentido juntas y juntos. También nos gusta recalcar esto. Esto no va en contra del hombre ni en contra de nadie en general, sino que todos juntas y juntos somos diferentes, pero complementarios. Entonces, sumamos todos juntos. Que esas mujeres por bandera, de la bandera que estábamos hablando, que no solo la tienen que coger las mujeres, que también la tienen que coger esa misma bandera, mujeres y hombres. Esa es la clave, yo creo. Esa es la lucha de todos para conseguir esa igualdad. La bandera feminista no es de nadie, ni de nada, ni de ningún partido político, ni de ninguna ideología concreta. La bandera del feminismo la tiene que sostener mujeres y hombres, de todas las ideologías, de todas las razas, sin distinción. Y solo así lograremos lo que es el feminismo, que es la igualdad real, legal y absoluta entre hombres y mujeres. Yo creo que eso es clave, recalcarlo, porque algunas veces piensan que al fin y al cabo la lucha feminista solo es una lucha de mujeres. No es con un fin de conseguir esa igualdad, pero es una lucha de todo. Yo creo que también es muy importante incidir en la educación, educar a base también de la igualdad. Claro, es otra clave. Si no siembras, nos recoges. Realmente. Entonces, si a nuestras niñas y a nuestros niños no los educamos en igualdad, en que son personas, sean chicos o chicas, que decidan lo que quieran ser cuando sean mayores, sean chicos o chicas, si no sembramos en este sentido no podremos alcanzar la igualdad real y no podemos retroceder. Y no se puede entender, efectivamente, como ha dicho el feminismo, como una lucha de chicas, no, esto va de chicas y de chicos, pero no es quítate tú para ponerme yo, es vamos a sumar juntos porque somos diferentes, pero si nos juntamos, si nos unimos, el resultado será increíble. Totalmente, que no es una lucha, que es una lucha para sumar, una lucha que al fin y al cabo dividamos sectores. Olga, si no me equivoco, la Junta habéis impulsado el primer pacto andaluz por la conciliación y la corresponsabilidad. ¿De qué trata este pacto? Sí, la consejera Lole López lo anunció el lunes en Consejo de Gobierno, hay un trabajo profundo detrás porque realmente esa igualdad real de la que digo que todavía no hemos alcanzado parte de la corresponsabilidad o esa palabra tan grande de la corresponsabilidad, no, es el compartir, el compartir el día a día, en la pareja, en la familia, donde sea, el compartir las tareas, en compartir el cuidado de las niñas y de los niños si lo hay, en compartir el cuidado de las personas mayores, en compartir las tareas domésticas del día a día, eso que todos hacemos el tetri por la mañana, entonces eso realmente nos queda camino por avanzar porque los datos nos dicen que la mujer soporta tanto las tareas del hogar como las tareas de los más pequeños y de los mayores, recaen entre un 70 y un 80% en la figura de la mujer, que una mujer no tenga que renunciar a su carrera profesional por ser madre, en este sentido va este pacto de corresponsabilidad. Además, como siempre hemos tenido como ese mal concepto de yo te ayudo con las tareas del hogar, esa palabra fundamental también, nosotros hacemos campaña en este sentido con la juventud de no es ayudar, no, esto es de todo, compartir, yo creo que la palabra además es muy bonita, muy positiva y muy pedagógica, aquí se comparte todo, lo que haya que hacer pues lo compartimos en igualdad de condiciones entre niños y niñas y hombres y mujeres. Totalmente, incluso en vuestro mismo portal tenéis un catálogo de recursos de que todas las mujeres pueden acudir a ese catálogo para ver, depende del caso en el que ellas necesiten pues tiene unas aidas u otras, ¿de qué trata ese catálogo? Claro, las mujeres víctimas de violencia de género pero desgraciadamente cuando son víctimas se sienten muy desorientadas, estamos como por una parte intentando que denuncien ellas o las personas que las rodean, pero además de dar ese paso de acudir a nuestros centros provinciales, a la policía, a los centros municipales de información, a las mujeres, hemos ido más lejos y en un solo documento esas mujeres tienen todos los recursos que tiene la Junta de Andalucía como es nuestra obligación para brindarles apoyo desde todo, desde todos los puntos de vista, dependiendo de las consejerías y de las competencias de cada uno, este catálogo recoge las ayudas que necesitan y que es nuestra obligación y nuestro deber brindarles en el minuto uno. Y también de que vosotros estáis ahí respaldando las que siempre van a necesitar una ayuda que no están solas, eso también es muy importante. Hablábamos también de la brecha. Y perdón, las que te interrumpen y que se sale. Y que se sale, y que se sale, un mensaje de esperanza que tenemos también afortunadamente a muchas mujeres andaluzas que han dado el paso, que han denunciado y que su vida ahora mismo está absolutamente normalizada. Totalmente, eso es muy importante. Que sobre todo que tiene ese fin también de que se puede salir de eso, de que siempre hay eso. Olga, muchísimas gracias por acompañarnos. por dar este mensaje tan importante, esperanzador, muy bonito también, pero sobre todo importante, clave, no solo en este día 8M que es mañana, sino durante todo este mes y durante todos los días que deben de ser, tenemos que seguir trabajando en ello. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con el programa tan especial del día de hoy, pero nada, nos vamos unos segunditos a publicidad y volvemos. Bueno, nosotros seguimos con el programa de esta noche y yo seguía, sabéis pensando que me estáis viendo con un nuevo lookín. Bueno, Paula, qué mala costumbre tenemos siempre de liarla, ¿eh? Tú lo sabes, Laura, que yo tengo la mala costumbre de liarla siempre. Siempre. Y para un momento icónico y para una persona icónica que ha venido a nuestro programa que es nuestra querida Kiara Oliver, por favor, un aplauso. Hombre, no podía, no podía faltar aquí más tiempo. Era el momento. Estoy contenta de estar aquí, estoy muy contenta de estar aquí. Además, es mi primer día en Andalucía, es como cuatro horas que estoy aquí. Sí, tiene que estrenar lo grande. Hombre, se está estrenando y más aquí en Suy Sevilla de estreno, de estreno. Hoy es día de kikismo o barbarie y yo digo que kikismo siempre. ¿O no? Yo también digo kikismo. Siempre, siempre. Salir no entendía lo que significaba barbarie. No. No, o sea, yo salí y le tuve que preguntar a Violeta qué significa barbarie y me lo explicaron ellas. Te lo explicaron. Ya, pues ya está. Bueno, en modo ya, en modo seria, me voy a poner en las gafitas, poner en las gafitas. Que no vemos las dos, que es que si no, no vemos. Ya estamos. Bueno, Kiki, vienes a presentar el single, mala costumbre, bueno, háblanos un poquillo, un poco de pinceladas de este single. Pues esta canción es una canción que yo escribí hace más de un año, así, contando un poquito que no te hace bien y es como una lucha de cabeza contra corazón y es como, de eso, pero tampoco me encantaba la canción, era como una canción que había escrito, me encantaba el puente, la parte en inglés y el resto, pues era como, una canción. Y la tenía ahí, seguía con mi vida y cuando llegué a la academia, la tercera semana o así, se la enseñé a Omar, a Alex y a Violeta y les gustó un montón y dije, ay, qué guay. Y después, a medida que lleva pasando el tiempo, pues se ve que la gente de afuera también la habían escuchado y también les gustaba, hasta Cheno me dijo, ay, me encanta esa canción, mala costumbre, y yo, ay, qué fuerte. Y ya se empezaron ahí a ganar tú. Y a partir de aquí dije, pues vale, a mí también me gusta mala costumbre. Es que es una pasada y además con la portada que te han marcado, que era. Es muy chula. Eso, porque además he escuchado por ahí que la que dio la idea de las gafas creo que fue Suzette o algo así. O sea, Suzette tuvo la idea de escribir mala costumbre en los lentes, digamos, mala costumbre. Ella tuvo la idea y yo le dije, eres una genia. Claro, el título de la canción en la portada que es lo que mola. Qué pasada. Y sí. O sea, que has escrito, has escrito muchas canciones en la academia y has apostado por esta. ¿Qué tienes? Es que de hecho esta no la escribí en la academia. Pero no escribiste en la academia. Aposté por esta porque aposté por esta porque al principio era Toxic, que es una canción que yo escribí hace cuando yo tenía 15 años y al principio era Toxic pero salí y vi que esta también a la gente le gustaba y quería como que lo primero fuese algo que a la gente le gustaba ya de antes. Como mis canciones ya las conocían porque las había tocado en la academia pues quería hacer algo que yo gustaba. Pero el giro en la producción es totalmente diferente y no sé, aposté por esta porque creo que era un buen inicio y creo que me presentaba un poquito como artista y como lo que quiero hacer así el pop rock este desenfadado juvenil. Creo que era una buena manera de comenzarlo. Ha sido muy buena manera de comenzarlo. ¿Cómo te ha cambiado la vida después de salir de la academia? Pues la verdad es que ha cambiado un montón pero como que no he tenido tiempo aún realmente de sentarme y decir vale, ha cambiado mi vida con tal, 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 tal. Como hemos estado ahí dentro como tanto tiempo como dos meses y medio es como vale, he estado ahí dentro como que es otra fase de mi vida. O sea, eso fue como una fase porque ya fue largo y ahora de repente es como otra fase de mi vida que es totalmente diferente. Entonces, no lo sabía explicar realmente cómo ha cambiado porque es como todo va tan rápido y como que estoy disfrutando tanto del momento y del presente que no, como que no me he parado a pensar aún. Hombre, es que es muy fuerte, porque es que ha sido, yo creo que cuando tú estabas nominada el marketing que se ha hecho para salvar aquí ha sido increíble. en Tycecuel, en Barcelona, en Madrid, en Latam, en todo eso, para ti, ¿qué ha sido, qué hará? Eso fue fuerte porque yo estaba ahí dentro tan tranquila haciendo mis cosas, haciendo laterales, comiendo yogures, haciendo cosas de academia y mientras fuera lo que estaba pasando. Y yo, claro, cuando salí lo primero que me dijeron es, no sabes lo que acaba de pasar esta semana contigo y con la campaña y de salvar y tal. Entonces, fue como muy fuerte ver eso y salir y ver qué estaba pasando eso, pero no sabes lo contenta que estoy porque de verdad que tengo fans súper leales y súper comprometidos y súper guay. Hombre, es que siempre hablamos del fandom que tenéis Operación Triunfos, pero sobre todo tú tienes un fandom único que tiene un cariño que te quiere como nadie, o sea, hace locuras. Esta semana con mala costumbre también, lo que han movido, mala costumbre por todos lados, en el metro de Madrid, en Times Square otra vez, yo he flipado. Estoy como en una nube. ¿Y qué significa para ti la kikicha? ¿Qué significa? Pues es muy especial porque creo que al final lo guay, lo más importante de hacer música y de hacer de lo que yo quiero hacer porque yo soy artista y pues lo que me gusta es crear canciones y que la gente las entienda. Es eso, lo más importante es que la gente las entienda y que les gusten y que se sientan identificados y que quieren como empujarte a más, ¿sabes? Que quieren que te vaya súper bien y para mí eso es lo más importante. y además Laura que hago un inciso que las fans hicieron que movieran el mundo entero y también a políticos, Irene Montero, todas las del fútbol femenino y marcas por todo el mundo queriendo salvar aquí ahora. Pero chica, vaya fandom, arrasan, van arrasando. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Esta semana también con Mara Corsum lo estoy viendo que guau. Qué guay. Pero también en la academia se viven también momentos un poco críticos, complicados. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el momento más complicado, más difícil, ¿sabes? Sobrellevar en la academia. Supongo que cuando me nominaron la primera vez. ¿Con Violeta? Con Violeta. Eso fue duro como los primeros momentos, digamos. Cuando nos acababan de nominar eso fue horrible. En mi mente pensaba, guau, no puedo más. Porque ya estaba cansada, ya llevábamos dos meses de programa y ya estaba, en plan, no puedo más. Pero al final, pues, después, el día siguiente ya nos animamos y ya dijimos, mira, es lo que hay y vamos a disfrutarlo. Además que tuvo que ser una nominación difícil porque es verdad que siempre se habla de la buena relación que hay entre Violeta y tú. Entonces, esa nominación tuvo que ser tanto para ti como para el fandom. Te lo digo yo como quiquista, sí, soy quiquista. Yo lo pasé muy mal. Es que fue, la verdad, muy intenso porque ellas dos eran un peso muy fuerte en el programa y es verdad que la relación tan bonita que habéis mostrado es que era... Se te rompía como una parte. Yo creo que todos los que hemos seguido te, veros a ustedes dos ahí en la palestra nos dolió mucho. Ya seas más fan o menos fan pero dolió muchísimo. Fue duro porque al final una de las dos se iba a ir y eso era lo duro pero al final también nos sirvió para como disfrutarlo un montón. Era como, vale, nos vamos a separar, vamos a disfrutarlo y vamos a pasárnoslo bien y vamos a, si estamos tristes, estar súper tristes juntas y aún eso como absorbirlo y recordarlo porque no nos queda mucho tiempo. Entonces, fue como, fue guay realmente. Fue horrible la semana pero fue guay, nos lo pasamos bien porque al final también nos hemos vuelto a encontrar todas fuera y todo está bien. En plan, no se ha terminado el mundo pero en ese momento cuando estás ahí dentro todos los sentimientos se amplifican tanto de repente todo es el fin del mundo pero la segunda nominación sí que es verdad que la viví muy diferente porque la segunda ya estaba como, si me voy no pasa nada, estoy muy bien, estoy muy tranquila, estoy contenta con lo que he hecho, no sentía que me faltaba nada más por hacer y estaba yo ya como preparada, estaba como preparada para salir. También siempre hablamos de lo intenso que se vive también en la academia de que porque nosotros lo estamos viendo un poco desde fuera pero vosotros al fin y al cabo estáis viviendo día a día y al fin y al cabo también notáis que estáis vigilados un poco las 24 horas que también desconectáis un poco pero que al fin y al cabo estáis las 24 horas y se vive muy intensamente. Se vive intensamente, yo tengo que decir que yo intentaba olvidar que ya habían cámaras, yo como que si nunca lo olvidas del todo porque es imposible olvidarlo del todo pero siempre está como en tu conciencia pero yo lo olvidaba porque yo hacía cosas que pensaba laterales y volteretas que cuando yo he salido he dicho madre mía que ahora no te controlabas ni un poco. Yo no sé cómo no se mataba, la verdad, yo había vídeo que veía y te digo esta mujer, esta chica, ¿qué le pasa? pero es que a mí la hacía pasa muy bien, es que tú al final dabas esa simpatía que hacía que nos engancháramos todos al 24 horas. Sí, yo no sé, yo me lo pasaba bien ahí dentro, era como venga va vamos a divertirnos, vamos a no tomárnoslo muy en serio porque al final era un concurso y no, pero no nos lo podíamos tomar tan en serio porque es que si no sí que nos moríamos ya tanto con amplificar los sentimientos ahí dentro que todo se magnifica imagínate que a la vez hubiese un mal ambiente ¿sabes? eso es lo que yo no quería entonces yo siempre me lo pasaba bien disfrutaba y hay que guay ver fotos de la academia hace mucho que no veo la academia ahí está, ahí tenemos un repertorio un buen repertorio un buen repertorio además que nos regalaste un momento muy guay por ejemplo cuando escribiste ese villancico tan chulo ¿cómo fue el B esa relación de tus compañeros? eso fue súper chulo porque ese día esa semana yo estaba como yo tenía perreo bonito esa semana y el viernes el día viernes de composición mío dije voy a escribir y tendría que haber estado ensayando pero yo dije nada voy a voy a escribir porque tenía muchas ganas de escribir un villancico porque es algo que siempre he querido yo soy muy navideña y dije mira voy a escribirles un villancico a ellos porque además yo esos días lo estaba pasando mal porque estábamos decorando la academia por primera vez yo lo estaba pasando mal porque navidad es algo que me gusta mucho estar en familia entonces dije mira voy a escribir este villancico para ellos voy a sacar un poquito lo que siento y me fue muy bien y les canté el villancico y fue muy bonito el momento que guay es verdad que aquí siempre hablamos un poco porque estamos hablando a lo mejor de las etapas que a lo mejor han sido más complicadas ahora de la academia pero siempre comentamos que ha sido a lo mejor una de las ediciones que más chipeos han creado que más chipeos han generado cómo te tomas tú al salir de la academia y ver todos los chipeos que a lo mejor ni vosotros mismos habéis dado cuenta de que había chipeo y además que a ti te juntan con todo el mundo este mundo es increíble que gracioso a mí me hace gracia me parece súper gracioso porque al final nosotros ahí dentro tenemos relaciones tan bonitas y tan tenemos relaciones súper fuertes porque al final estamos ahí tanto tiempo sin nada más aislados que formamos relaciones súper bonitas y me hace gracia pero a la vez también es guay porque la gente ve las relaciones bonitas que tenemos y como que lo magnifican y como que ya crean los chipeos porque realmente ahí hay relaciones súper puras y especiales y a mí me gustaría preguntarte Kiera específicamente por una canción que fue mía para mí fue también muy especial igual que lo fue para ti seguramente esa semana tú como lo viste porque a mí me impactó mucho que tú dijiste que mucha gente a lo mejor no te iban a entender y fíjate tú ahora que has salido y has visto que la gente te adora ¿qué significó esa semana para ti mía y esa canción? Mía fue el punto de inflexión del programa fue como vale como que abría las alas y ya volaba y con The Climb como que ya lo terminé de consolidar y cortarme el pelo y tal fueron como dos semanas de transformación y mía para mí significó como mía y en general el programa entero yo creo que más allá de la música yo ahí dentro he aprendido y he tenido un crecimiento personal muy grande yo he crecido como persona he madurado y sobre todo me he reconciliado conmigo misma y con quien soy porque yo al final también era muy insegura y a lo mejor había partes de mi personalidad que no me gustaban tanto que escondía ahí dentro se magnifica todo como no tienes nada más pues eres tú mismo eres tu esencia y entonces fui mi esencia y cuando he salido he visto que a la gente les gustaba eso que son partes de mí que a mí no me gustan para nada y nunca me han gustado y que a esta gente pues lo ve como referentes y sabes y que se sienten identificados contigo eso es muy guay y te reconcilias muchísimo contigo mismo y la verdad es que para mí Operación Triunfo ha sido eso y mía lo fue muchísimo porque fue al final yo sola en el piano cantando esa canción que habla de amor propio y de ser tú misma y no sé es de verdad uno de los momentos más especiales y las semanas más especiales que he vivido ahí dentro si tuviera la posibilidad de hablar con la que era del pasado la que era de antes de Operación Triunfo ¿qué le diría? le diría que hiciese todo igual que confiase en sí misma y que yo no cambiaría nada de mi experiencia en OT yo creo que todo ha servido para llegar a un punto y estoy muy orgullosa de mí misma así que le diría que siga así que ella misma porque todo va a salir bien qué bonito además estamos hablando de muchas canciones estamos hablando de muchas complicaciones pero poco hemos hablado también nosotros del himno que habéis hecho de OT bueno que ha sido para ti ese himno crearlo con todo y te costó te costó empujar hacia el himno pero al final salió salió un himno muy bonito me encanta el himno Vic de verdad que Vic también es es increíble es un profe súper guay es uno de los en plan todos son súper guays y Vic también es súper guay y él realmente como dijo venga si queréis hacer el himno vamos a hacerlo porque al final llevábamos muchas semanas de vamos a hacer el himno vamos a hacer el himno vamos a hacer el himno yo pensaba me voy a ir y no habremos hecho el himno pero al final hicimos el himno está hecho historias por contar y nada muy contenta lo disfrutaremos en la ira seguramente aquí en Sevilla por Dios se viene una gira buena se viene gira 12 fechas comenzamos el 27 de abril en Bilbao y yo tengo muchas ganas también de tocar en esos sitios vamos a tocar en sitios en lugares muy guays hombre yo espero que chiquis aquel y un mía yo también espero que mía y hay que estar justamente esas dos son las que yo quiero cantar mira pues la pongo que la apunte por ahí apuntamos por aquí también me gustaría escribir a mi walk like an Egyptian pero no voy a obligarlas tanto como mía y hay que estar nosotros manifestamos manifestamos por el caso manifestamos y ahora pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche gracias a vosotras por enseñarnos todo y por bueno mal acostumbre somos kikistas a tope a tope que me noto vamos a ponernos las gafas por favor es que un planito mi Dani aquí a las tres Maris que son maravillosas Laura muchísimas gracias de verdad que para mí esta entrevista ha sido de lo más especial que lo sabes de verdad gracias Kiara gracias a vosotros de verdad me lo he pasado súper bien yo me lo he dicho sí que me lo he pasado bien nosotros seguimos con el programa esta noche y como bien sabéis este 8 de marzo día se celebra se conmemora el día de la mujer nuestro compañero Alberto Romera nos cuenta la actualidad sevillana de este día a dos días del día internacional de la mujer la cámara de la comercio de la capital hispalense ha reconocido el papel de las empresarias sevillanas con una entrega de premios que han protagonizado Lola de los Reyes y Gemma María Patón el primer galardón premiaba la dedicación y la amplia trayectoria de Lola de los Reyes que ha emocionado a todos los presentes con un discurso en el que ella misma ha contado su historia de superación de los Reyes ha confesado que su pasión siempre será cantar motivo por el que su tabla flamenco es tan especial asimismo el segundo galardón ha reconocido la capacidad emprendedora de Gemma María Patón la cual ha expresado su gratitud a la cámara de comercio y sobre todo ha confesado que su vocación es promover y difundir los productos andaluces más allá de las fronteras de nuestra tierra hoy tenemos con nosotros en esta noche a una persona que le da voz y le da palabras a unos trastornos mentales tras querer suicidarse tirarse por un balcón a los 12 años y tenemos el placer de poder hablar con la escritora Paula C. Frías ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches hola muy buenas Laura ¿qué tal? bueno vienes a presentarnos historias para vivir mi viaje hacia la locura bueno háblanos un poco unas pinceladas sobre este libro ¿cómo tratas tú de escribirlo? ¿en qué te basas? pues básicamente el libro surgió porque bueno yo la primera vez que fui a bueno visité a un psicólogo tenía tres años o sea es un es un largo camino en el que pues van hay 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 muchos vericuetos y cada vez me fui poniendo peor hasta que un día tuve una crisis y entonces empecé a tratarme con un psiquiatra una psicóloga un médico de cabecera y ellos me animaban a escribir me animaban todo el rato a escribir de forma terapéutica porque yo siempre he escrito desde muy pequeñita y y entonces al principio me negué en rotundo o sea fue como no no yo no quiero contar cosas antes de mi vida pero luego fui viendo que que me estaba que me ayudaba echarlo todo fuera y de repente vi que tenía forma de libro o sea fue muy poquito a poco con en el camino y por eso también además tiene la el prólogo de Luis Ferrer mi psiquiatra de Coruña y y porque él fue uno de los que me animó para 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 escribir también un tabú que tú misma vas explorando en el libro como son los suicidios los trastornos mentales los trastornos alimenticios o sea tratas muchos temas ocultos de la sociedad pero también con esa pizca a lo mejor de humor que tú siempre le das a la vida si es una forma si no me río yo o sea yo me tengo que reír un poco es mi forma es mi defensa es mi mi defensa o mi ataque hacia hacia esas enfermedades y ver la ironía y la la ironía y la ridiculez a veces de las cosas que nos pasan cuando estamos enfermos que dices esto cómo me puede estar pasando y es un poco alzar la voz para que obviamente ahora mismo se habla muchísimo más de salud mental que hace 30 años como tú has dicho pero todavía hay que hablar mucho más y yo lo intento cuando escribía el libro de repente me di cuenta que podía ayudar a otras personas y eso es lo que me lo que me ayudó lo que me empujó a publicarlo creo que te impulso también a escribir las palabras de a lo mejor lo que yo estoy pasando o también las etapas más duras a lo mejor las de la adolescencia que es cuando más somos una esponja que todos los comentarios negativos como que nos achacan nos achacan nos achacan cómo viviste tú esa etapa llena de comentarios negativos supongo yo la viví bastante bastante dura tuve además me pusieron a régimen mi padre me puso a régimen muy joven con 11 años había ganado peso porque había ido a Estados Unidos y al volver había ganado peso pero la primera dieta fue muy estricta y desde entonces claro cuando empiezas una dieta tan joven es como abrir una caja de Pandora entonces es ya irreversible realmente estás todo el rato a dieta porque las dietas en sí funcionan X tiempo pero no a la larga entonces eso me provocó muchos 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 problemas quiero también no quiero viajar a cuando tú tenías 12 años porque supongo que es una etapa que te da un poco un poco dura que te ha marcado en esa vida pero no sé si te puedo preguntar por qué decidiste en qué pensaste a la hora de acercarte a ese balcón y casi casi suicidarte pues sí es difícil hablar de ello aún todavía pero me vi me vi encerrada me vi de repente nada tenía sentido tuve una discusión muy grande con mi padre me quiso echar de casa para que me fuera con mi madre no a la calle pero para mí fue muy fuerte todas esas emociones no supe canalizarlas no supe gestionarlas en ningún momento y yo estaba yo estaba tomando aire nada más en el balcón pero de repente hay un clic hay un que no puedo explicar en el que no ves otra salida que de repente dices y ahora yo qué hago te sientes la persona más sola del mundo y y eso es lo que me llevó a subirme a esa barandilla pero pero no no me atiré aquí estoy claro que fue también porque en esos en esos segundos que te vienen todos esos pensamientos negativos es decir estoy en esta situación qué es lo que te viene para decir no lo voy a hacer para mí fue mi madre el recuerdo la imagen de mi madre es decir yo no puedo yo no yo no puedo dejarla así o sea es la gente que te que te rodea y que te quiere lo que te saca de esos pensamientos porque de nuevo una vez que tienes pensamientos suicidas una vez suelen ser reiterativos más adelante porque tu mente como que cambia hace un reajuste y entonces piensa y se y se mueve tu mente de una forma diferente a la de los demás entonces para mí yo he tenido otros otros amagos suicidas hace ya mucho tiempo y siempre he vuelto por la gente que me quería y que tenía al lado mis sobrinos mi madre mis amigos es ese recuerdo esa imagen pensaste en tu madre o sea tu madre puede ser ese mi ángel que es su madre para ti lo más grande es es la persona que me que me ayuda que me apoya que me que me aconseja pero también que me deja hacer y y que me escucha sobre todo me escucha si tengo cualquier problema cualquier duda cualquier pensamiento ella no no se lleva las manos a la cabeza es como escuchar razonablemente y luego si quieres da su opinión y si no pues seguimos hablando porque es muy es muy importante escuchar a la gente que tiene depresión ansiedad trastornos alimenticios o pensamientos suicidas es escuchar lo que te están diciendo no no tienes ni que decir nada es es saber saber escuchar mirarlos a los ojos y que te vayan diciendo lo que lo que van sintiendo hablas también en el libro de vivir en el pasado de vivir en el futuro pero de no disfrutar el el presente si es muy difícil es muy complicado vivir el presente es yo siempre digo y no sé si lo leí en algún lado pero me vi reflejada en el que la ansiedad es el futuro y la depresión es el pasado entonces yo tengo ambas entonces si no estoy preocupada por algo que he hecho estoy preocupada por algo que creo que va a pasar entonces es muy difícil mantener los pies en la tierra y decir bueno ahora mismo estoy aquí contigo Laura y no estoy nerviosa estoy tranquila pero el trayecto hasta aquí es entonces tienes como que tomar tierra y mirar alrededor y decir a ver dónde estoy con quién estoy y vivir un poco un poco no vivir completamente el presente porque el pasado pasado está y el futuro es que si no está en tus manos pero es más fácil decirlo que hacerlo totalmente creo que una cosa es la teoría otra cosa es la práctica medianamente si tuvieras ahora mismo la Paula de 12 años enfrente que todavía no ha que le diría que crees que necesitaría le diría muchas cosas de hecho tengo en el libro hay una carta a mi yo adolescente y y le diría que tranquila que tranquila que se que se relaje que es mucho es mucho más guapa de lo que piensa es mucho más lista de lo que piensa es mucho más delgada de lo que piensa y y tiene toda la vida por delante y puede hacer lo que quiera lo que le dé la gana o sea no si sigue por ese camino por ese camino positivo si escucha las cosas positivas que tiene alrededor las cosas irán bien pero si escucha solo lo negativo las cosas se complicarán y las cosas se complicarán un poco ahora mismo a lo mejor nos está viendo mucha gente nos está escuchando mucha gente y a lo mejor esa persona que nos está viendo no sabe que o a lo mejor ha tenido un pensamiento ¿qué le dirías? yo le diría que que todo pasa todo pasa parece que no pero todo pasa el el suicida tiene el suicida no se quiere morir o sea el suicida está cansado está harto harta de 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 la vida o sea que ya no puede más entonces si si esperamos un momentito si si lo dejamos estar un un momento esa ese pensamiento pasa pero hay que hay que esperarlo hay que dejarlo pasar y hay que acordarse de de que no sabemos lo que hay a la vuelta de la esquina sabes que es que puede pasar cualquier cosa buena o mala obviamente pero hay que vivirlo hay que vivirlo hay que vivir hay que vivir un poco el presente claro efectivamente esa también cosa bonita después de todo esto de lo que estábamos hablando Paola muchísimas gracias gracias por acompañarme esta noche por decirme todo esto tan bonito tan fundamental tan importante en nuestro día a día un poco difícil en nuestro día a día y muchísimas gracias por seguir aquí y ser tan valiente muchas gracias a ti Laura muchas gracias bueno nosotros seguimos que estamos ahora tengo un poquillo de agua ya me tranquilizo muchísimas gracias nosotros seguimos el programa de esta noche pero nada nos vamos unos minutitos a publicidad y seguimos seguimos hablando en este día previo al día de la mujer en este caso del sector un poco más laboral con su secretaria de empleo María Iglesias de UGT Sevilla que tal buenas noches buenas noches bueno háblanos un poco primero de UGT de este sindicato qué objetivos tiene más de 50 de 140 años trabajando qué objetivos tiene qué rama trabajáis pues nosotros desde el año 1888 en que se constituye nuestro sindicato es verdad que ha cambiado muchísimo el objetivo sigue siendo el mismo la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras el objetivo es el mismo pero evidentemente los métodos y los modos de llegar a los demás han cambiado en el año como te digo 1888 se constituye por parte de Pablo Iglesias y de un grupo de compañeros sobre todo compañeros entonces las mujeres laboralmente estábamos menos activas pero aunque si trabajábamos éramos menos la cara y poco a poco hemos ido evolucionando hemos estado presente en un sindicato que está presente en tres siglos y con ya te digo que con los mismos objetivos que teníamos desde nuestra constitución nosotros perseguimos la igualdad de las personas nosotros perseguimos en definitivo un mundo más igual para todos y evidentemente como te digo la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras totalmente mañana 8 de marzo día de la mujer ¿qué objetivos tiene UGT Sevilla en este día tan importante? pues el objetivo es más o menos que venimos persiguiendo desde hace muchos años la igualdad real que la igualdad sea una cosa que sea efectiva y que sea real porque la igualdad se dice mucho de boquilla nosotros estamos en un sindicato que le llamamos además el sindicato feminista porque partimos de una base de que las mujeres no somos un colectivo las mujeres somos el 50% de la población con lo cual tenemos que tener los mismos derechos exactamente los mismos derechos y las mismas oportunidades que tienen nuestros compañeros varones nuestra realidad sigue siendo la misma y desgraciadamente en Sevilla pasamos por una situación en la que a pesar de las mejoras legislativas que hemos tenido que han sido importantes como puede ser la subida del salario mínimo interprofesional o una reforma laboral que también ha afectado bastante en cuanto a la precarización del empleo las mujeres seguimos estando diferenciadas con respecto a los hombres porque seguimos teniendo la cuota más alta de los contratos que son parciales y a nuestro pesar porque no es elegido y seguimos teniendo una diferencia un techo de cristal importante que nos impide llegar a lo más alto de las cuotas de poder en las empresas en las televisiones en los medios de comunicación o donde sea que estemos y esto pues nos hace decir que seguimos estando en un mundo de desiguales y esa es nuestra lucha de mañana también 8 de marzo totalmente además un día de reivindicar y también un día de manifestaciones porque UGT se va a manifestar mañana en las calles de Sevilla mañana recorreremos las calles de Sevilla tenemos dos manifestaciones una que es de comisión porque es conjunta con comisiones obreras nosotros concretamente partiremos del paseo Colón y desde allí caminaremos hacia la plaza nueva que es el lugar donde nos vamos a concentrar conjuntamente los dos sindicatos y allí pues daremos una pequeña conversación una pequeña pincelada de lo que reivindicamos con el poco tiempo que tenemos porque tampoco se trata de aburrir sino de reivindicar los derechos de las mujeres y estaremos además convocando a los medios de comunicación para un año más salir a la calle las mujeres y los hombres de la UGT reclamaremos igualdad y un mundo de iguales para todos los hombres y las mujeres totalmente un mensaje muy importante porque también hay que recordar en cuanto a datos que las mujeres cobran casi 5.300 euros menos al año haciendo el mismo cargo que el hombre en el trabajo en este caso claro tenemos una brecha salarial en Sevilla del 23,8% esto no diferencia entre hombres y mujeres es decir tú terminas de estudiar terminas de estudiar tu compañero nos vamos a trabajar los dos y al final de nuestra vida pues tenemos con esta brecha salarial pues nuestra pensión también es menor ¿por qué? pues principalmente porque nosotros tenemos la jornada reducida ya hemos dicho los contratos más precarios queramos o no queramos porque no es voluntario de hecho el 17% solo el 17% de la mujer elige esto el resto no lo elige se lo imponen porque nosotros no ascendemos a ese tipo de puestos porque no tenemos la misma equiparación salarial que nuestros compañeros en definitiva y esto nos dirán en mi empresa en la que trabajamos igual pues ganamos igual pero eso en realidad no es así porque nosotros somos los que pedimos además la reducción de jornada primero para cuidar a nuestros niños después para cuidar a nuestros mayores en definitiva somos las grandes perjudicadas de un sistema laboral que nos tacha a nosotras y nos ha señalado cuando somos como he dicho al principio el 50% de la población nada de colectivo ni nada de eso nada además que se sigue cuestionando el por qué todavía existe porque todavía existe un día de la mujer yo creo que el claro ejemplo es también ese techo de cristal esa brecha salarial esas desigualdades que todavía existen en el mundo laboral y que se ven día a día y se ven concretamente exactamente o sea que cobremos 5.300 euros menos ella te dice nosotros hace años que lanzamos una campaña que la titulamos yo trabajo gratis ella trabaja gratis nosotras trabajamos gratis y es que desde noviembre es como si no cobráramos el salario si hacemos el cómputo del año y esta diferencia salarial hay que acabar con ella estamos como digo en un mundo que es muy desigual y que es muy injusto para nosotras porque nosotras llevamos una parte importante tenemos la misma capacitación vamos a decir que lo tenemos más y que se tenga que celebrar un día mundial de las mujeres esto es triste porque esto es igual que celebrar el día LGTBI y demás la gente se pregunta ¿por qué? pues evidentemente porque no somos iguales si fuéramos iguales no tendríamos que estar reivindicando esto no se celebra un día del hombre por alguna razón particular pues porque la desigualdad existe en las mujeres que somos el eslabón más débil de la cadena María, si no me equivoco a finales del mes pasado publicasteis un manifiesto en el que repasabais todos los avances producidos en el último año denunciando las principales discriminaciones que sufren que sufren las mujeres que avances recoge este manifiesto que avances habéis visto bueno dentro de un rato lanzaremos también lanzaremos un estudio en el que hemos pormenorizado un poco la provincia de Sevilla y demás como le está afectando la brecha y como le están afectando ya digo como a pesar de los avances legislativos que hemos tenido el salario mínimo interprofesional sin duda lo es la reforma laboral que ha acabado un poco con la precarización que sufrió el mercado laboral mismo lo hemos visto hace unos pocos días cuando presentábamos los datos del paro estamos viendo como el desempleo también está bajando como cada vez tenemos una tasa de paro cada vez más baja y hay mucho menos desempleado pero a pesar de todo esto cuando damos los datos también señalamos que entre los hombres y las mujeres sigue habiendo una diferencia también que los hombres sufren menos el paro que las mujeres o sea esto es la simple cadena y esto hay que subrayarlo porque seguimos estando en esas mismas condiciones ya digo mejoradas porque sin duda si sube el salario mínimo interprofesional a quien más le afecta a las mujeres pero ¿por qué? porque somos las más afectadas porque tenemos los peores contratos esto no es otra cuestión que la precarización del mercado para las mujeres totalmente y más que seguimos dando pasos pasos enormes en la igualdad pero sigue habiendo desigualdades en el tema laboral en el tema social en el tema económico nuestro día a día se puede seguir viendo esas desigualdades ¿qué se puede ir haciendo poco a poco para ir quitando esas desigualdades que siguen existiendo? Nosotros seguimos insistiendo en que los gobiernos se tienen que comprometer con esto el gobierno de la nación está haciendo algunos pasos a este respecto se van a aprobar algunas leyes muy significativas para el tema de la paridad ya teníamos anteriormente lo del 40% y demás nos vamos a equiparar en cuanto al tema legislativo en ese camino evidentemente hay que trabajar más en el tema de darle más igualdad para el tema de las mujeres en ayudas etcétera para que nosotras para que realmente un empresario considere que es importante contratar una mujer aunque no hay ninguna diferencia entre contratar una mujer y contratar un hombre si esto no lo hacemos si esto no lo hacemos más fácil si no nos planteamos porque entonces seguimos después los informes te dicen que en España las mujeres tenemos 1,1 hijos que no sé lo del 1,1 como lo hacemos pero 1,1 pero es que si seguimos en este plan no tendremos ningún hijo porque cuando te das cuenta es que resulta que tienes 40 años y profesionalmente no has podido subir y entonces has tenido que elegir entre tener un hijo y ser madre o tu trabajo y por qué esto no se le pide a los hombres porque los hombres cuando son padres ni nadie les pregunta en la entrevista de trabajo si piensan ser padres y por supuesto ni mucho menos se plantean nunca en la vida que ellos vayan a renunciar a ningún tipo de trabajo por esto somos las mujeres siempre las que tenemos que estar planteándonos o carrera profesional o ser madre y esto es absolutamente injusto entonces en ese sentido tenemos que ir caminando junto con alguna legislación que se sacó con el tema de los planes de igualdad que es obligatorio además las empresas están incumpliendo te puedo asegurar que nos cuesta adiós y ayuda que la inspección de trabajo en esto es nuestra cómplice porque tenemos que estar denunciando constantemente que se están incumpliendo hasta los planes de igualdad o sea ni siquiera nos cuesta cuando llega el momento en el que nos tienen que dar la retribución que cobran los directivos pues ahí nos atascamos de ahí nos salimos ya porque por eso por lo visto es prohibitivo que nosotros sepamos cuánto ganan nuestros directivos y en ese tema la legislación ayuda pero la legislación tiene que ser todavía más y por supuesto la labor de la inspección que como he dicho es fundamental pero tiene muy pocos recursos y hay que dotarla de recursos porque si no la parte importante de la inspección de vigilar esa parte no la pueden cumplir solamente la de sancionar totalmente María muchísimas gracias por acompañarnos esta noche mañana día de reivindicaciones mañana día de manifestaciones que todos los días del año se debería de recordar de seguir logrando equiparar esas desiguales que siguen existiendo pero mañana un día de manifestaciones que yo espero que todos nos agrupemos en el día de mañana para seguir luchando por esa igualdad muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a vosotros nos esperamos mañana como hemos dicho en el paseo Colón esperemos que la lluvia empiece más tarde y demás y nos dé una tregua por la noche y demás que podamos salir todos y todas a reivindicar por un mundo más justo totalmente muchísimas gracias gracias a vosotros nosotros lo dejamos con un pequeño vídeo de este sindicato con motivo del día de la mujer nosotros seguimos en esta noche tan especial y esta vez nos acompaña en Prato el concursante de operación triunfo Alex Marquez para presentarnos el modo ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estáis? muy bien muy bien súper bien súper contenta de estar aquí con vosotras eso me alegra pero es que también uno que se está alegrando mucho de estar aquí esta noche es nuestra compañera Paula Sancha que no puede faltar en esta brega claro que no Laurita que pasa muy buena buena noche más hoy tenemos hoy viene cositas gordas de las que a ti te gustan locurote 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 además que venimos machi los dos totalmente ya nos estáis viendo pero vienen los dos absoluto hermanos hermanos parece que lo habéis planteado parece que lo habéis planteado sí sí ya me van cuadrando las cosas todo cuadrando las cosas Ale vienes a presentarnos el modo el modo háblanos un poco sobre este singe un poco de ¿qué nos traes? ¿qué nos traes? el modo es como lo dice el modo de encontrar el camino que te pueda siempre puede haber una segunda oportunidad siempre puede haber un segundo chance como quien dice y nada es un poco como para que la gente entienda tanto musicalmente más que musicalmente como de lo que voy a hablar durante mi carrera sobre eso hablaré sobre el amor hablaré sobre todo eso ¿por qué ha sido este el primer single después de salir de la academia? ¿por qué el modo? pues en principio ha sacado otro que era de extraño que iba a ser el cambio radical de lo que yo venía haciendo a lo que quería hacer pero bueno nos sentamos con el equipo y nos dijeron que mejor algo más conductual de lo que estaba haciendo para poder terminar haciendo otra cosa y nada llegó Chechu me lo propuso y dije me parece bien me parece buena idea y nada nos tiramos por ahí ¿cómo ha cambiado tu vida al salir de Operación Triunfo? un giro de 180 grados brutal o sea claro te imaginas que yo por ejemplo venía de estar en mi casa sentado con la guitarra y demás y de repente verte en un plato rodeado de cámaras como las que tenéis aquí y y de repente salir y que la gente te conozca y poder dedicarte a lo que quieres como es tan heavy o sea es un sueño hecho realidad pero es tan tan heavy que a veces como wow te choca y te y te pone la cabeza también en otro sitio pero siempre quisiste dedicarte a la música que va que va que va yo le decía a mi madre bueno de chico me acuerdo que quería ser guardabosques o sea te imaginas te imaginas y luego y luego fisio luego arquitecto diseñador de interiores yo que sé él lo quería tocar todo todo lo quería tocar todas las ramas quería tocar ¿qué fue lo que te hizo él presentarte a usted? ¿cómo fue esa esa historia de decir venga pues me lanzo y me voy a presentar? pues resulta que no me iba a presentar en un principio pero una amiga me dijo mira no seas tonto preséntate o sea vas a perder una hora de ir a Málaga y otra hora de vuelta y como que medio convenció me medio convenció tal y cual y me levanto al día siguiente y digo ¿qué hago? ¿voy o no voy? total desayuno tranquilamente y cojo un par de pantalones un par de de camisetas y me fui y para adelante ¿cómo se llama esa amiga? Maricarmen se llama Maricarmen muchas gracias muchas gracias por decir a este chiquillo que se presente muchas gracias muy bien Maricarmen eres buena amiga tú sabes Maricarmen ella lo vio ella te vio y además eso me gustaría preguntarte Ale tú cuando entraste en la academia ¿qué fue lo que más te impactó lo que más te costó sobrellevar dentro de la academia? pues no te creas que yo creo que a lo mejor el micro el no decir cosas no era como uff el micro las cámaras tal cual pero bueno no porque luego es como que estás todo el día tirándote de la lengua y de repente llega la noche fuera micro fuera cámara y jauja porque eso porque dentro de las habitaciones tendría que ser una fiesta ¿no? ahí sí había noches que decía juo buah son las dos y esta gente no tiene pinta que se vaya no tiene pinta si hubiese micros en esas habitaciones bueno si hubiese micros pero claro si una edición eso yo he visto que habéis sido una edición que no se esperaba que hubiera tenido tanto boom tú cuando has salido fuera y tú has visto sobre tus redes sociales que tú te lo esperabas ese impacto tan fuerte y de hecho aún a día de hoy todavía no soy consciente de todo porque hay mucha gente que nos dice es que no soy consciente de lo que ha pasado no soy consciente de cuánta gente la ha visto de cuánto tal pero claro lo hemos hablado incluso con Tinet que es el director del programa y era como es que ha sido tan heavy que no pero es que yo sigo sin yo sigo en mi mood de la academia de tranquilo de mis cosas y demás pero si es verdad que es como te estalla un poco me claro y ves las firmas todo lleno de gente que están locos por vosotros eso tiene que ser increíble ¿no Ale? es muy fuerte y la última que fue aquí en Sevilla fue brutal no he visto tanta gente en mi vida fueron 3.000 personas las que fueron a la firma de Sevilla fue una locura siempre hablamos del fandom que hay de Operación Triunfo que hacen locuras sí o sea es un fandom que os quiere mucho nos quiere muchísimo y lo demuestran todos los días tanto por redes como cuando te ven en persona con todo el otro día me regalaron como un libro así de fotos de la gala y al final había un montón de cartas de gente y es como wow es como hay gente gastando tiempo en ti y tú te quedas como pero ¿por qué están gastando tiempo en ti? ¿sabes? es como que te choca y a mí Ale me gustaría preguntarte ya dentro de tu paso por la academia es verdad que tú comparado con otros compañeros tú a lo mejor has sufrido un poquito más no sé cómo quiero que me cuentes cómo has sobrellevado tú el ser tantas veces nominado y a lo mejor tan cuestionado tu concurso bueno al fin y al cabo es lo que lo que digo siempre que siempre hay como que alguien como que se fijan en alguien y es como bueno vamos ahí vamos a ir para allá pero bueno tampoco le di mucha importancia era como un día se lo dije a Noe le dije oye Noe a ver estoy mal porque estoy mal porque estoy nominado pero es que tampoco me puedo permitir estar mal porque estoy en operación triunfo ¿sabes? hay 13.000 personas más en la calle que hubiesen querido entrar ¿sabes? como me niego a estar mal por una nominación la nominación como que al final me daba un poco igual pero bueno se intenta sobrellevar si es verdad que la última semana se me hizo un poquito más cuesta arriba pero bueno es divertido es entretenido al final te pones una presión a ti mismo y una prueba y decir me quiero superar y demostrar lo que yo valgo pero claro es verdad que esta edición también Laura es que ha sido muy cuestionada a nivel de las valoraciones de los jueces porque claro otras ediciones pues había otro tipo de jueces pero esta ha sido especialmente muy exquisita con las nominaciones y tal no sé tú ahora viéndote desde fuera ¿cómo has visto esas valoraciones que te habían hecho el jurado? pues mira yo he tenido la suerte de hablar tanto con Pablo como con Chris y si es verdad que en algunas me han dicho bueno a lo mejor no pero si es verdad que alguna por ejemplo como Tiroteo era o sea super nominable super nominable pero bueno hay cosas que dices no las entiendo no las entiendo pero bueno al final lo que te he dicho antes que es como que tiene que haber alguien que esté nominado y ya está o sea un concurso y ya está pero bueno todo eso sea para aprender algo que me termina ahora a despegar exactamente totalmente y el portal de visibilidad que te da es increíble hemos hablado muchas veces de Operación Triunfo que ha sido bueno pienso yo que ha sido por lo que he estado viendo tal y cual una de las ediciones con más chipeos ha sido muy fuerte al igual que te hemos preguntado por cómo te han afectado esas nominaciones cómo te ha afectado ese cambio cómo os ha afectado también que haya tanta variedad de chipeos como que luego lo habéis visto vosotros desde fuera como lo habéis visto a mí me encanta me encanta porque es que me lo paso tan bien me lo paso tan bien de hecho el último que hemos visto en Twitter creo que ha sido el de Kiara Condena que digo a mí la verdad que era el último que yo me esperaba a veces sabía que se llegaban bien pero claro yo cuando veo eso digo esto que Dios mío esta mujer es muy querida es que no es normal es que es muy fuerte y ahí vemos con Salma por ejemplo también con todo con todo con todo además incluso en tu portada del álbum intentaban buscar ya el chipeo con Condena era incluso con el corazón que decían era un guiño a la misma a la misma última actuación era un guiño de como vale acabo de hacer esto pero también voy a hacer esto y era como como un símbolo el símbolo de que iba a hablar de eso del amor pero también está relacionado con la canción que es como ese amor que te clava que te clava un poquito sí y ya el chipeo ya decía que eso era un indirecho ya era indirecha y tal sí sí siempre desde el traje me han preguntado por el traje con el corazón aquí bueno a la final tú tenías un ranking tenías alguien pensado que dijera yo quiero que estas tres personas estén para la final o te esperabas esa final sí sí algo no algo no esperábamos si es verdad que a lo mejor esperábamos que hubiese otra gente en la final Salma como Kiara Dena Violeta incluso la veía en la final pero si es verdad que es lo que digo siempre que los mismos seis que estuvieron si hubiesen sido otros seis diferentes hubiese sido exactamente igual hubiese sido la misma final una final increíble pero bueno ya hemos visto quién ha ganado y yo estoy súper contento de que haya ganado ella ¿tienes alguna colabo pensada? sí por supuesto sí 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 por supuesto o sea con este hombre de azul con el gran polo que ya lo hemos estado hablando y tengo muchas ganas de meterme con él en el estudio pero su cabeza es eso puede ser una combi muy muy buena muy buena muy buena sí ya hemos visto alguna pincelada en la academia de que como que congeniamos muy bien a la hora de escribir a la hora de tal y la verdad es que sí sí ahora se te viene la gira y ya has entrado un poquito cómo van entrando esas ganas wow muchísimas ganas muchísimas ganas o sea tengo tantas ganas de volver a subirme a un escenario que no me hace ni la idea no me hace ni la idea y ya no solo eso sino en la experiencia de poder compartir con los 16 algo como una gira o sea que que normalmente o sea si solo la haces con yo no sé con la familia o tal pero de repente haces lo con 16 personas con las que has convivido tanto tiempo y ya son como tu hermano y es como tengo ganas tengo ganas pues se viene se viene la gira la lleva hasta la primera o sea un poco más y se va a montar el escenario cuando vengáis aquí a Sevilla que allí hasta yo va a veros un padan padan vale pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y nada esperemos verte con muchísimas colabos y muchas más canciones y nos vemos en el concierto gracias a vosotras Paula como siempre muchísimas gracias y nada no va a ser la última y gracias a ti siempre Laura nosotros seguimos con el programa de esta noche pero ahora seguimos hablando de cultura en nuestra sección de cabecera Soy Cultura el programa ya va llegando a su fin pero antes os adelantamos toda la cultura que nos trae el Teatro de la Maestranza la bella Susana llega los días 13 y 15 de marzo en un estreno absoluto al Teatro de la Maestranza la ópera compuesta por el sevillano Alberto Carretero se desarrolla en la judería sevillana del siglo XV con la leyenda de Susana Ben Susson además una de las cantadoras más flamencas y veraces de la escena Maite Martín presenta su nuevo disco el 14 de marzo en el Teatro de la Maestranza bajo el título de tatuajes la artista recorre su memoria emocional y la nuestra a través de himnos como Procuro olvidarte o La Bien Paga y este 18 de marzo Alternativas de Cámara es el ciclo con el que el Maestranza en colaboración con Juventudes Musicales de Sevilla apuesta por las jóvenes promesas musicales andaluzas y españolas con su segundo concierto de la temporada en la sala Manuel García y el Teatro de la Maestranza acoge los días 13 y 15 de marzo un estreno absoluto con la bella Susana una obra compuesta por el sevillano Alberto Carretero en la judería de Sevilla del siglo XV Susana Ben Suson una bella judía sevillana traiciona a su padre contándole a su amado un complot organizado nuestra compañera Alma ha podido hablar con dos de los actores primero es una obra histórica evidentemente es una obra que refleja un momento crucial de la historia de Sevilla con una dificultad musical extraordinaria extrema donde ha habido que conjugar pues esa propia dificultad musical con una puesta de escena absolutamente inteligente y fantástica que ha hecho Carlos Wagner y los papeles son todos muy difíciles particularmente el de la protagonista pero todos son de una exigencia musical tremenda y me encantaría que el público cuando venga a ver la obra pueda reconocer el enorme trabajo que se ha hecho en este sentido del coro de los diferentes personajes del director musical ha sido un trabajo enorme y creo que espero que la gente salga satisfecha La Bella Susana es amor es amor en el libreto en la música y en el equipo que estamos formando y como estamos creando este hijo que es esta obra para nosotros no hay que ser sevillano para disfrutarla evidentemente un sevillano la va a vivir mucho más de cerca pero es una obra como decía Daisy también en la rueda de prensa con mucha simbología totalmente universal Y Maite Martín presenta el 14 de marzo un recorrido por la memoria emocional a través de tatuajes con himnos como Gracias a la Vida El Teatro de la Mastranza será uno de esos escenarios donde Maite presentará uno de sus álbumes Gracias a la Vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos en tuve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto Y Globo Ensemble llega al Teatro de la Mastranza este 18 de marzo con un quinteto de viento compuesto por cinco mujeres una fina línea de expresión musical de lo sacro a lo profano con obras de Mozart Turina y Tomasi entre otras muchas Con toda esta cultura nos despedimos Gracias por acompañarnos y hasta el próximo jueves ¡Gracias!